Con las dudas sobre el coronavirus, ¿cómo puedo estar seguro de que mi piscina está bien desinfectada? No hay que hacer nada excepcional, solo mantener nuestra agua en los parámetros recomendados por los organismos oficiales y los profesionales, mantener el valor pH entre 7,2 y 7,6 y el cloro libre entre 0,5 y 1 ppm. Vamos a ver cómo se hace. Medir dos veces por semana el valor pH y el cloro libre. Lo más cómodo, con tiritas o con Blue Connect. Lo tradicional, las pastillas de DPD-1 o automáticamente si te instalas un equipo de electrolisis o un equipo de dosificación y regulación automática. El segundo paso será corregir. Para corregir el valor pH entre 7,2 y 7,6 añadiremos el producto indicado para subirlo o para bajarlo. Es muy recomendable automatizar este proceso. Para corregir el cloro libre entre 0,5 y 1 ppm se pueden añadir pastillas de cloro o cloro líquido manualmente. Se recomienda automatizar el proceso de dosificación y control. Otra buena alternativa es instalar un equipo de electrólisis salina. También es importante mantener el vaso de la piscina limpio, ya que la suciedad es un más que posible reducto de patógenos. Revisa y limpia el prefiltro de la bomba y los cestos de los skimmers. Además del agua de la piscina, mantén las zonas exteriores de la piscina desinfectadas. Utiliza solamente productos indicados para este uso. Importante también nuestra higiene personal, ducharnos antes y después de nadar en la piscina y lavar las toallas y los trajes de baño. Con estos simples consejos tendremos la piscina en perfectas condiciones para disfrutar de un baño seguro y saludable. Ponte en contacto con tu profesional más cercano y confía en una marca líder. ¡Gracias! ¡Gracias!